Víctor Inverio. ¿Cómo tú estás, Víctor? Bien, bien, y ahora mejor aquí compartiendo una vez más con ustedes. Cuéntanos, ¿cómo anda el tema del carnaval? ¿Has visto poca cosa este año? ¿Qué pasa? No, bueno, este año no sé. Digo, he visto poca cosa. Sí, porque no había forma de que hiciéramos carnaval per se, como nosotros acostumbrábamos a hacerlo este año. Entonces decidimos hacer una transición del diablo normal, vegano, que nosotros utilizábamos, al cacarao. O sea, un concepto nuevo de macarao con cacao. O sea, empezamos a hacer esa transición que ya hace años ya la había intentado Gelo una vez, Matrillé también, y creo que Joselito era la que se llamaba, la otra persona. Pero ya ahora nosotros le dimos otros matices. Tú sabes que de cacarao se les decía antes a la gente que estaba en Mala. Lo que hoy es en Hoya, antes era de cacarao. Pero ahora es sin la D. Cacarao. Es cacarao solamente sin la D. Víctor, ¿qué se busca con esta, primero con el nombre, la nueva, verdad, faceta del carnaval franco macorizano? Y si tenemos alguna imagen que podamos ver para que tú nos expliquen. Sí, tenía la imagen y extravía la memoria no sé dónde. No probamos con la foto que sea, aunque sea un estado por ahí. Sí, en Ucaframa, Ucaframa SFM, ahí están las fotos. Entonces, Jerián, nosotros queremos ya con esta nueva etapa del cacarao en San Francisco dirigirnos hacia una nueva identidad. Eso no se logra de la noche a la mañana, pero sí es un buen principio, o sea, un buen comienzo para nosotros hacer lo que es esa transición y alejarnos un poquito ya de lo que es el carnaval vegano. Nosotros como jóvenes entusiastas tratamos ya. Eso se debió hacer hace muchísimos años atrás. Muchísimos. Pero ahora es que lo estamos intentando. Porque aquí, antes yo recuerdo que cuando salían a la calle los grupos de carnaval, le decían macarado. Sí. Tú ves, no sé, me imagino que era por la máscara. Por la máscara, enmascarado y aquí lo... Sí, le decían macarado, le decíamos macarado. Y eso entendía yo que podía haber sido un nombre propio de los francos macorizanos. Sí. No sé si hay en otros sitios. Sí, hay en más lugares del país también. Se le llama macarado. Se le llama macarado, sí. Bueno, pero nada, vamos a ver si conseguimos la foto para ver cómo luce un cacarado. Vamos a ver, muchachos, si la podemos ubicar ahí, ¿verdad? Sí, el cacarado básicamente es un diablo, pero del cacao. O sea, ya nosotros, cada grupo se inspiró, se le dieron las directrices para que trabajara con un punto. Y ya partimos desde ahí. Pero no es que ese va a ser el definitivo. Nosotros vamos a seguir buscando un cambio y diferenciarnos de todas las otras culturas de los otros pueblos. Es decir, que ahora todos los diablos de San Francisco serán alusivos al cacao. Es correcto. No solo al cacao, sino a todo lo que tenemos aquí en San Francisco. ¿Qué otros elementos podemos colocar? El arroz, la ganadería, el solenodonte que tenemos en la loma. O sea, con todo lo que a nosotros nos identifica como franco macorriza no va a ser utilizado en el traje o en la careta. ¿Cómo surge esa idea? Tendrán que buscar un personaje que al rato y una goma prendida. Sí, también, ¿verdad? ¿Cómo surge esta idea de incluir ya estos elementos autótonos de aquí de San Francisco de Macorriza? Bueno, inicialmente, Ucaframa, en la directiva, estábamos buscando, ¿verdad? Entonces, la primera opción fue hacer cada uno algo diferente. Pero dentro de esa cosa diferente estaba incluido el cacao. Ahora bien, nosotros decimos, bueno, el cacao es nuestro producto insignia. Entonces, vamos a trabajar directamente con el cacao y le agregamos lo demás como condimento. ¿Han buscado ustedes patrocinio en gente que brega con cacao, que trabaja con cacao? Bueno, aquí estaba hoy José Fernández de Fernández Badía. Sí, tenemos pensado acercarnos. Claro. Pero este año fue todo muy rápido. Solamente tuvimos ayuda del ayuntamiento. Y ya cada grupo, por lo menos el ayuntamiento, costeó la mitad de cada traje, se podría decir. Y lo demás lo hicimos como pudimos. Pero ya para el próximo año sí vienen unos proyectos. ¿Cómo se va a hacer, Víctor, el carnaval este año? No, ya este año el carnaval que lo íbamos a hacer ya lo hicimos en el ayuntamiento cuando hicimos la presentación. Que fue una presentación, persona limitada. ¿Y eso fue a principio de marzo? No, eso fue hace dos. Ajá, a principio de marzo, domingo siete para ser correcto. Exactamente, exactamente. O sea, fuera de ahí no va a haber ninguna otra actividad del carnaval. Aunque quisiéramos, ya no, o sea, por cuestión de la pandemia y seguridad, porque nosotros aglomeramos muchas personas. Ya. Por eso no limitamos a eso. Básicamente, Víctor, ¿qué colores predominan en los trajes? ¿Eso se definió o se dejó a libre albedrío de cada grupo? Al principio tú dices cacao, amarón, verde, amarillo. Pero esto es carnaval. O sea, nosotros estamos abiertos a toda carpeta de colores. O sea, la idea de esto es ser creativo y buscar la diferencia en él. Sí, eso es así. He visto en alguno de los trajes, ¿pudieron conseguir algo, muchachos? No. No va a ser. Algunos trajes tienen plumaje. Sí. ¿Esto a qué se debe? Incluso el mío es básicamente pluma. El de Faraón es más pluma. ¿Por qué? ¿Por qué tienen plumas? Mira, en el caso de Faraón, nosotros quisimos influenciar más por la parte indígena y el cacao. Quisimos hacer un dios del cacao. Y básicamente ese era uno de los complementos de los indígenas. Las plumas y el cuero. Entonces, por eso fue que nos inclinamos un poco por las plumas. No tanto como por el brillo, pero sí más por las plumas. Casi tampoco usamos piedra. El traje de nosotros es un traje totalmente diferente. Se divide en siete partes. O sea, que no es un traje completo como el que se pone en la vega que se divide en tres. O sea, de nosotros tiene una parte aquí, otra aquí. Esto es como un chaleco. O sea, buscando la forma de que se vea diferente. Eso fue lo que quisimos trabajar ahí. Y la pluma, en el caso de nosotros, fue una parte fundamental del traje. Víctor, se ha dicho siempre que el carnaval franco-macosano esté desorganizado. Que hay muchas bandas que se inmiscuyen dentro del carnaval. Un grupo de sectas, ¿verdad? Que andan siempre con cuchillos. Que terminan entrándose a palos, a trompadas, incluso hasta apuñaladas. ¿Cuál es el pronóstico o cuáles son los planes para el próximo carnaval aquí en San Francisco? Mira, eso de gangas. Sí, las gangas, exactamente. Las gangas han cambiado mucho, según lo que yo veo. Porque antes eran hombres, pero ahora son muchachitos de 15 años, 14 años. Eso está en todos los pueblos, no solo en San Francisco. ¿En la vega se da también? Sí, y a mayor escala. Pero aquí en San Francisco, en los últimos años, hemos mermado mucho eso. Con la ayuda de la Policía Nacional, con la ayuda de la Policía Comunitaria, se han quitado muchas armas blancas. Y los jóvenes son apresados hasta el día siguiente cuando los sueltan. Pero sí es cierto que en años anteriores era bastante peligroso por el mismo tema de las gangas. Pero ya eso, ellos se identifican solo, andan con unos collares, y desde que la policía lo ve... Bien, mira, acabo de enviar a través del chat de Israel, que es el coordinador acá, un video donde se hizo la presentación de Cacarao. Así es que, si lo pueden poner, vamos a enviarlo al máster para ver el momento y ver los elementos, ¿no? De las máscaras. Buscándote unas cuantas fotos. Ok, sí, ve buscándola. Tú tienes... Tú estás en el chat de nosotros, o sea, lo puedes enviar ahí. Y ahí, entonces, nosotros podemos presentárselo al público a través de este subprograma de mañana. Como siempre, ¿verdad? Con las principales noticias, informaciones y novedades también. ¿Cómo está, entonces, la asociación, verdad? Así se llama. UCAFRAM. Sí, así es. Unión... Unión Carnavalesca. Me dice que tú aspiraste y que ganaste de manera amplia la presidencia. ¿Cuáles son los planes a futuro? Mira, ahora los planes inmediatos serían ya instituirnos, ya. Estuvimos visitando ya lo que es cultura en Santo Domingo. Entonces, ya vamos a estar trabajando lo que es la unificación como empresa, básicamente. Porque ya nos lo exigieron. Ya nosotros tenemos que tener todo bajo las reglas porque ya las ayudas no van a llegar al nombre de terceros que llegaban, si mandaban 100, llegaban 30. La idea es crear una ONG. Exactamente, para que todas las ayudas lleguen directamente al carnavalero y no pasen por manos de terceros, que ahí era que teníamos el problema mayúsculo. El Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ¿qué les dice con relación al presupuesto para Caramba? Este es el video, vamos a ver si... Este es terrible, atención producción. Hay una parte del video donde se ven los elementos que se le ha incluido a este... Pero bien, esa es la realidad. Dime algo, Víctor, las botellas, digo, los dirigentes de cultura aquí en la región. Mira, nosotros hemos tenido... Me excusa, en verdad, que dije botellas, no debí decir eso. Hemos tenido acercamiento que creo que lo único, por ahora que yo conozco de parte de cultura es Gueguelo. ¿Quién es el director provincial de Gueguelo, verdad? Gueguelo, sí. Lo vemos ya que está muy activo. Gueguelo, sí, se ha acercado, nos ha dado consejos. ¿Quién es el director provincial? Creo que fue eliminado, creo que solamente está él. ¿Lo eliminaron? Creo que solamente está Gueguelo. Pero sí, él tiene buenas intenciones. Esperemos que de parte de cultura él sea reforzado para que a su vez no ayude a nosotros. Aunque ya nosotros tenemos un contacto directo con el director nacional del carnaval, Gueguelo sería un buen empuje para nuestro carnaval. Porque aparte de que es parte de cultura, sabe mucho de lo que nosotros hacemos aquí. Sí, claro. La verdad es que Gueguelo es una estrella. El éxito del carnaval y del arte y la cultura está garantizado. Con Gueguelo a la cabeza aquí en la dirección provincial de cultura. No así, con los pasados, que yo realmente no los conozco. Yo creo que tú conoces uno, sí. Conozco. Hablamos ahorita de eso. Ah, bueno. Bien. Pero su trabajo no se dejó sentir en el tiempo que duraron ahí. Si duraron tiempos, digo yo, no sé. Sí, porque fue un poquito vago el trabajo. Ahí te estoy enviando, Georgian, las imágenes. Sí, ahí yo quiero ver. Vamos a ver. Vamos a ver si en la tablet ya llegaron las imágenes. Sí, vamos a ver si tenemos alguna imagen, ¿verdad? Bueno, me ha llegado. Ahí está. Bueno, aquí me envía. Vamos a ver. El video. Voy a mandar a la... Escúchame a la gente que estamos, ¿verdad? En vivo. Estamos en vivo. Estoy tratando de enviar aquí a la tablet. Vamos a ver esta imagen. Vamos a colocarla ahí, la envía a la tablet ahora. Mira, ahí está. Entonces, ¿esto qué es? Vamos a ver. Ese es... Las Panteras, se llama ese grupo de carnaval. Por eso la imagen de la cara de una pantera. Entonces, si tú la ves adornada, es... Los adornos son básicamente una corona de cacao. Y aquí en la parte del pecho, las hojas de cacao. Hay otras más ahí, muchachos, que acaban de... O sea, si tú ves, todavía seguimos teniendo mucha similitud con la vega. Sí. Pero ya empezamos, que es lo importante. Claro. Comenzamos ya a independizar. No, ¿verdad? Pero mira, ese es el traje de faraones. Ese es el que predomina. Intentemos acercarlo. Vamos a ver qué elemento. Tienen que poner la cara abajo también. Las plumas. ¿Y por qué tiene una cara abajo? No, no tiene una cara abajo. Abajo tiene el logo del grupo. Ah, bueno, es el logo del grupo. Entonces, nosotros también queremos identificar nuestra máscara, nuestra careta, como la única sonriente del país. O sea, es el único diablo sonriente del país que tenemos aquí en San Francisco. Eso fue una marca que nos dejaron nuestros amigos de los catarrones. Ah, muy bien. Doctor, ¿me puede? Sí, sí, sí. Los catarrones de este muchacho, Fifo. Ángel de la Rosa y Freddy de la Rosa. Ok. Lo de Fifo son las panteras. Ah, ok. Los de Fifo son las panteras. Sí, mi amigo Fifo. ¿No sabes que catarrones era? No, catarrones. Porque a él le decían así, catarrones. ¿A Fifo? Sí, sí. Yo no tenía esa edad. Sí, sí, sí. Por eso era que yo... Lo asimilaste con... Exactamente. Es así. Pero ahí está lo que fue parte de nuestro trabajo. Lamentablemente no pude enviarte todas las fotos. Son los muchachos de los vikingos. Ese trabajo fue netamente hecho aquí. Lo único que la careta fue... ¿Aquí en San Francisco? Sí. No recuerdo bien el nombre del diseñador. ¿Cómo? Pero sí fue hecho completamente aquí en San Francisco. O sea, que ya no nos tenemos que ir a La Vega. Y decorado en San Francisco. Estamos haciendo la transición. Ok. Porque ese es ya... Eso es un solo traje. Es lo primero. O sea, en La Vega se trabaja ya por cantidad. Que es lo que nosotros aquí no tenemos. Una manufacturera que nos diga así. Ven, nosotros podemos hacer el trabajo. Entiendo. O sea, son un poco los talleres de costura que hay. Como para que puedan suplirnos todas nuestras necesidades. De hecho, prácticamente es así en todo el sentido. Hasta para los uniformes la gente prefiere irse a La Vega o a Santiago o a Santo Domingo. Yo creo que de lo poco que hace un uniforme aquí soy yo y una persona nueva que llegaron ahora. Pero aquí no hay esa calidad. Entonces, la persona que lo hacen también tiene unos precios muy elevados. Exacto. Entonces, por eso optan ya por salir fuera de la ciudad. Bueno, ahí están. Tenemos nuevos rostros en el carnaval franco macorizano. Así es. Un nuevo más colorido y más identificado. Valga la redundancia con la identidad local. Lo que sí que habría que cuidar un poco es el hecho de que, por ejemplo, las caretas de pantera. La pantera no es un animal que nosotros tenemos en el país. Sí. Pero, por ejemplo, la... El solenodonte. El solenodonte, la rutilla. Sí, sí. Sí, lo tenemos. Tenemos una serie de animales acá que son... Sí, sí, que podemos utilizar y te doy toda la razón. El problema con los muchachos fue que ya ellos habían empezado a trabajar antes de que nosotros tomáramos las decisiones que tomamos. Correcto. Y ya tuvieron que seguir con sus... No, imagínate. Ya el camino recorrido no se podría volver a hacer con tres. Así es. Es así. Bueno, muchas gracias a Víctor Invert por la información que nos brinda informarnos acerca de la nueva identidad del carnaval franco-macorizano, los cacaraos. Así es. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, cómo no. Y gracias a ti por siempre estar con nosotros ahí al pendiente. Bueno, señores, y por cierto, decir verdad que tú eres el presidente de la Unión en este momento. Sí, así es. Hace una semana más o menos. Me dice que barriste ahí. Sí, porque es que lo bueno no se cambia. Ah, bueno. Bueno, señores, gracias a Víctor. Vámonos. Eh, con la mitad no se va al supermercado, déjate de eso.